Muy buenas chicos, estamos aquí en este primer capítulo de la Liga Master con el Charlton Athletic en la Skybet Championship, la segunda división inglesa y os voy a mostrar los tres primeros partidos disputados, dos de ellos Liga, uno de ellos Copa y así que nada, espero que disfrutéis de los resúmenes, nos vemos en unos minutillos, así que os dejo con ellos, adiós. Y los puntos del último día de la última campaña ya no valen para nada, lo importante es el premio que aguarda al final de este nuevo camino, se respira alegría en el aire, un comienzo nuevo y una esperanza renovada para unas aficiones que aún tienen todo para soñar. Un anfiteatro estupendo para acoger las citas futbolísticas de mayor calibre. Todos, colegiados incluidos, esperan la primera luz verde de la campaña. Año tras año vemos cómo mejora y evoluciona este deporte, más dinero, mayor talento, algunos de los jugadores más importantes entrenadores de post-in. La consecuencia es lo que tiene en mente, yo espero que lo respalden bien, la verdad, que tenga el presupuesto que quiere y que los jugadores que necesita lleguen, porque así va a cumplir los objetivos. ¡Mete el centro! ¡Prepara el disparo! ¡Menuda atajada! ¡Arriba y cabezazo! Está examinando las opciones. ¡Menudo avance! ¡Dispara! ¡Una muy buena parada! ¡Anda el quinto pino! ¡Golpea! ¡Qué parador! ¡La manda lejos! ¡Y no! ¡Key yao! ¡Quieres subir el ritmo! ¡Prueba el disparo! ¡Buena intervención del guardameta! ¡Llega la ocasión! ¡Intervenciones así no se ven todos los días! Se pensaba que el portero no iba a llegar ahí, pero se equivocaba. Contras pueden ser letales para ambos. Tienen que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades. ¡Y pruebo! Las contras pueden ser letales para ambos. Tienen que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades. ¡Tiene un disparo! ¡Puede buscar el disparo! ¡Muy, muy deseado! ¡Decide mandarla hacia adelante! Y de esta manera concluye el partido de hoy. Han querido empezar ganando los tres puntos, pero solo tienen uno. ¡No es mal inicio de temporada! ¡Habrá tiempo para mejorar! ¡Coméntanos cómo has visto el partido! ¡Primer partido y empate! Y termina así el espectáculo. ¡Gracias, Julio! ¡No hay tiempo para más! ¡No, en serio! ¡Gracias a ti! ¡Es un... ¡Hola a todos y bienvenidos a esta retransmisión! ¡El cielo está completamente despejado! ¡Así que hoy tenemos ración de sol para dar y tomar! ¡El fútbol siempre tiene un hueco especial en esta parte del universo! ¡El Césped tiene un color radiante y el resto del campo está en espléndidas condiciones! ¡El público está eufórico e incluso vemos sonrisas en los rostros del cuadro arbitral! ¡No hay acontecimiento mejor para la que seguramente será una tarde inolvidable y gloriosa! ¡Un estadio imponente! ¡Ideal para un partido de estas características! ¡Se hace con ella! ¡Desde ahí pueden llegar arriba! ¡Esas no se perdonan! ¡Parece que sale de esa! ¡Buena pobre para el disparo! ¡Tiene disparo! ¡Gol! ¡Siempre fue el más listo de la clase! No hay que reconocer que ha tenido suerte, ¿eh? Al fin y al cabo ellos tienen la última palabra. ¡Va por el gol! ¡Podría haber entrado! Me parece que pecó de ambicioso, pero es verdad que no ha salido demasiado lejos el disparo. ¡Qué calidad! A ver qué se saca de la manga. ¡Una intervención providencial! ¡Debía ser perfecto! ¡Le pega duro! ¡Un golazo en toda regla! ¡Y aquí está el gol que andaban buscando! ¡No! Trata de colarla entre líneas. ¡Oportunidad de gol! ¡Qué clase! ¡Qué gol! Bueno, fallar esa ocasión, a esa distancia y en esa situación. Acá antes tenían varias opciones, pero él se ha ocupado de anularlas todas. ¡Podrá superar! ¡Ocasión clara! ¡Para desesperación de su rival! ¡El balón ha entrado! ¡Gol! ¡Madre mía! ¡Lo han conseguido! ¡Han igualado el partido! ¡No ha sido gol de Milagro, pero que no siga así, tanto va al cantar a la fuente! ¡El árbitro pita al final! ¡El encuentro ha terminado! ¡Empaque en el final! ¡Desde luego ha habido espectáculo, emoción y tensión a lo largo de todo el espectáculo! ¡Gracias Julio, no hay tiempo para más! ¡Insisto, gracias a ti Carlos! ¡Suscríbete al final! ¿Quién puede soñar delante de este partido? ¿Quién puede escribir que no gafa al menos? ¡Esto es genial! ¡Arranca el partido! ¡Busca una buena jugada! ¡Menudo disparo! ¡Buen! ¡No se la puede llevar limpiamente! ¡Y comete clara falta! ¡El árbitro decide! ¡O el chut! ¡Será la primera ocasión a balón parado! ¡Gol, gol, 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 salva de Chicharro! ¡Un gol para enmarcar! ¡Pero qué golazo! ¡Pero qué golazo! ¡Qué pedazo de gol impresionante! ¡Vaya golazo! ¡Qué gran lanzamiento se ha sacado! ¡Examina las opciones! ¡Balón por alto entre líneas! ¡La cuelga! ¡Salta para rematar! ¡La devuelve hacia la medular! ¡El cuero a la banda! ¡Y ahí va un... ¡Se le va buscando el remate! ¡No ha sido el mejor remate de cabeza! ¡Buena salida! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Supera la defensa y avanza! ¡Puede buscar el disparo! ¡La banda arriba! Asediando al área del rival es la única solución que se me ocurre. Te doy toda la razón, Carlos. ¡Prepara el disparo! ¡El balón suelta y va! ¡Viva, IVA, IVA! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Viva, IVA, IVA! ¡Yo diría que es definitivo! ¡Es un golpe desmoralizador! ¡La recupera enseguida! ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Prueba el disparo! ¡Va a tener que hacerlo solo! ¡Quieres subir el ritmo! ¡Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión! ¡Desde ahí debe intentar centrar! ¡Recibe el balón! ¡Aprunta al golpeo! ¡Busca el disparo! ¡Gol! ¡La brecha es ya de tres goles! ¡Que dejan casi sentenciado el encuentro! ¡El partido! ¡Se acabó! ¡El árbitro pita el final! ¡El equipo ha mostrado el abanico de posibilidades que tiene para el juego! ¡Dominan todos sus aspectos! ¡Cómodos vencedores! ¡Coméntanos! ¡Cómo has visto el partido! ¡La eliminatoria es una muestra de su potencial! ¡Su juego se ha acompañado de goles y avanzan con paso firme en la siguiente ronda! ¡Y esto es todo por hoy! ¡Les ha hablado Carlos Martínez! ¡Gracias! Bueno chicos estamos de vuelta después de mostrar los tres partiditos en modo resumen y ahí tenemos la ronda 1 de la FA Cup 3 a 0 hemos derrotado al Nottingham Forest un rival bastante conocido en la historia de la liga inglesa que esa victoria nos sirve para avanzar a la segunda ronda que ahora veremos contra qué equipo nos ha tocado a ver si es de la Premier League o es de la Skybet como vemos aquí nos ha tocado en el lado derecho con rival de la Premier League el Wolverhampton así que será un partido duro un rival decente nos supera en calidad ahora mismo esperemos que no nos dé muchos problemas el Wolverhampton así que también os muestro aquí una tabla de clasificación de la liga de la Skybet en el puesto número 13 con dos puntitos dos empates de momento nos mantenemos invistos que también es importante empezar sin ninguna derrota y como he dicho antes un equipo un poquito limitado de momento sin estrellas sin jugadores top de momento con lo que tenemos para ir tirando así que nada si os ha gustado el vídeo dejar un like hacerme en los comentarios preguntas o lo que queréis saber sobre la liga máster y lo importante si queréis que siga subiendo este tipo de vídeos aparte de las face y los kits me lo hacéis saber y todos contentos y así que nada nos vemos pronto un saludo chicos y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!